¡Hola chicos! Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Lake, ¿vale? Una aventura gráfica muy bonita que creo que puede dar mucho de sí. Vamos a probarla, ¿vale? A los que os gusten las aventuras gráficas y los que estéis disfrutando de la serie de Road 96, posiblemente también disfrutéis de este. No sé si haré una serie, veremos si me engancha, si me gusta la historia, si me conecto con los personajes, ¿vale? Puede ser. Si no, pues lo dejaremos en un vídeo de primeras impresiones y al que le guste, pues ya sabe, que se lo compre o que lo robe, me da igual. Es bonito, creo que contaba la chica, eh, contaba la chica. Creo, ¿vale? Por lo que estuve viendo, era una chica que se mudaba a un pueblo, puede ser. Lake, al lago. Me gusta la tipografía de Lake, muy bonita. Y creo que el juego en sí es muy bonito también, eh. Road 96 es bonito, pero este igual está más bonito. Están haciendo muchas aventuras gráficas últimamente. También tengo por ahí el juego instalado, que me dieron la clave, del Life is Strange True Colors. No he llegado a jugarlo, tío. No he llegado a jugarlo. Y ahora como me voy de viaje, me voy de viaje mañana. Bueno, no sé qué día estáis viendo esto, ¿vale? Yo ahora mismo estoy el día 22 de septiembre. Mañana 23 me voy de viaje en 7 días. Y vuelvo el día 30. O sea, volveré a jugar algo el día 1 de octubre. Entonces no sé si me dará tiempo. Addit. Es gracioso como un programa diseñado para ayudarte a organizar tu vida. Me está quitando de ir a la fiesta del Día del Trabajador. ¿Tendré que leer o hablarán los personajes? Pero agradezco haber cumplido con la fecha. Ah, vale. Está escribiendo una carta, un memorándum o algo. Y estoy agradecido de poder pasar dos semanas sin estrés en la vieja Providence Oaks. Vamos, que será como Thark, ¿no? Un lugar así de lagos. No, 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 no. Me encantan los pisos. Me encantan los pisos como en las películas, ¿vale? Con esas cristaleras que dan a la ciudad. Me encanta, tío. Me encanta. En plan Nueva York, ¿sabes? Que están los cristales así y la ciudad iluminada por la noche. Es preciosa. No, 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 no. Uy, la música Tío, estos juegos tienen una banda sonora maravillosa Lo que ya vuelo el copyright Ya vuelo la demanda por copyright En mi canal de YouTube Así que en este juego creo que tienes mucha más libertad que en Road 96 Es siempre más hermoso que lo recuerdo No creo que nunca me cansaré de conducir por alrededor Y ahí es nuestro primer stop Ok, señor, ¿qué es el plan? ¿Qué es el plan? Es como una camisa en el parque Con cajas de mail Toma este bolso, camina en la caja de mail Y inserta la mail Vale Sí, creo que tienes como más libertad, ¿sabes? Además, mira, te mueves así En tercera persona Vea el buzón Hostia, la sensibilidad del ratón es enorme Entregar correo Uy, interesting Vuelve a la furgoneta Bueno, volveré si quiero, ¿no? Espérate un momento, vamos a... A explorar un poquito Quería ver el lago, tío ¿Me dejas en paz? ¿Puedo ver el lago? No, no me deja Vale, ya estaría, ¿no? No le ha dicho que trabaja con ellos No le ha dicho que trabaja con ellos O sea... Ella le ha pedido el favor de que le llevase aquí, ¿no? Y el tío está abusando de ella En plan de, venga, trabaja Seleccionar paquete 103 High Street Bueno, esas texturas del interior del autobús No me han gustado Vale, el paquete no lo puedo dejar ahí Tengo que tocar el timbre, ¿no? Es bonito el lugar, ¿eh? Como odio el sonido de los timbres Te lo juro Odio el sonido de los timbres Eso no puedes hacerlo Eso dejar el paquete ahí No deberías ¿Puedo robar la bici? No Odio el sonido de los timbres Me pone muy mala hostia Falta musiquita aquí, ¿no? De fondo Igual falta aquí un poquito de De ambientación, ¿no? No place like home Eso es verdad ¿A que no estoy en la mañana? Ah, que ya empiezo a trabajar ahí No me había quedado claro, ¿eh? Ya empiezo a trabajar en el correo No me había quedado claro, tío Por eso está enciéndole el oficio Vale, 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 vale Pero este lugar es precioso, tío ¿Te imaginas vivir aquí? Mira, al lado del lago Qué bonito Qué tranquilidad Qué verde Qué paz Ojalá vivir en un sitio así, tío Yo sería absurdamente feliz Viviendo en un lugar así En una casita como esta ¿Vale? Modesta Grandecilla Está bonita Bonita En un lugar súper tranquilo Verde Silencioso Pacífico Bonito Con un lago al lado Qué bonito, coño Lake Lo que no me queda claro La historia O sea, ¿quién es esta mujer? ¿Cuál es su propósito? Wish Residence Monday afternoon Lunes por la mañana, ¿no? Hola, Meredith Solo quería dejarles saber Que el papá y yo Llegamos seguros El weather florida Es lo que decían que sería Voy a llamar de nuevo Oh, una otra cosa La frontera está listada Con comida Y la frontera En la frontera Adiós 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 Es Steve No tenía la oportunidad De decirlo antes Pero muchas gracias Por ser un truco Que ese es con el que hablamos Al principio Es broma Pero si quieres no Me encanta como traducen El pitido Pi Ponen literalmente Pi Martes 2 de septiembre Mañana Pero que hice el lunes Me quedé dormido todo el día Buenos días, Frank Listo para la batalla Supongo Buenos días Venga, vamos a ser un poquito activos ¿No? En tu primer día de trabajo Sí Te despiden, coño Perdida yo Gracias Probablemente lo necesite No seamos arrogantes Hay una señora ahí Ve a la puerta conductor Del camión del correo Ah, vale Que voy a trabajar de esto Vale, esto es un gameplay De entregar el correo No me deja atropellar gente No me... Es preocupante Que mi primer instinto De un juego como este Se va a atropellar gente Aquí tengo que entregar algo ¿Eh? Ah ¿Cómo sé yo? Ah, vale Ah, vale En el mapa te pone Correo o paquete Lo que tengo que ver Es donde estoy ¿No? Espérate un momento ¿Dónde me encuentro? Meredith ¿Cómo sé yo En qué punto me encuentro, tío? Main Street Ah, vale Esto es el 207 de Main Street Esto es el 207 de Main Street Este Podrían haber puesto Un poquito de musiquita Hay fondo, ¿no? No sé El correo ¿En verdad es solo temporal? ¿En serio? Vale, entregado ya, ¿no? Puedo seguir hablando con ella Bichear la tienda Ah, me imagino que Entrar y ojear Main Street Ah, si lo ponen en el mapa Main Street Vale, me pregunto Si esto va a ser así ¿Va a ser un gameplay De entregar el correo? Eh, se conduce cómodo, eh A ver el mapa Es grandecito esto, eh Me gusta Vale, el cursor sin mirar, eh Vale, apárcate aquí Estamos en el 103 De Main Street Aquí no tengo que entregar paquete Tengo que entregar cartas McGill Como el de Better Call Saul, ¿no? Vale, ¿dónde podemos hacer? Podemos dar toda la vuelta Podemos ir a este primero Hay una marca aquí No sé qué es esta marca ¿Qué es esta marca? Main Street Establecer punto de ruta Ah, vale ¿Pero por qué no puedo entrar? Ah, ahora Está medio bugue Qué paz y qué tranquilidad, ¿no? Cuarenta límites de velocidad Qué bonito, tío ¿Eso es una barca? Lo que hay allí ¿Eso es una casa? ¿Un castillo en el lago? ¿Qué cojones? Se conduce bien, eh Es cómodo conducirlo Música A ver, voy a entrar por aquí Para investigar, simplemente Qué bonito esto, ¿no? Está bonito el juego, tío Es muy chill Es muy relajante Stop No viene nadie Eh, viene alguien Voy a esperar a que pase, ¿eh? No debería No tengo por qué, quiero decir Ah, igual se puede pescar, ¿eh? Me ha marcado aquí como un punto de pesca Mira Déjame mover, por favor Tienda de carnaza Oye, pues me está gustando, ¿eh? Me está resultando tan chill ¡Oh, no! ¿Te has parado de golpe, desgraciada? Hostia, la poli ¿Qué pasa si le pego a la poli? Y ahí está Stan's Diner Espera, ¿es llamado Lowe's Diner ahora? Bueno, me ha parado como un poquito como el puto culo Pero bueno Estamos en 500 de Lake Road Aquí Pese a menos de lo que pensaba Bueno, igual son 100 gramitos de cocaína Buenas tardes Como me ha reconocido Y se han pasado 22 años Eh, ahora sí también Hola Que tiene tiempo sin verte Pero, Maurín Te voy a trabajar Algo rapidito Algo rapidito Eh, siento que vuelto a las 17 El café suena de maravilla Venga, abajo un cafecito Nunca he comido pastel de arándanos, ¿eh? Me conoces demasiado bien Estoy intentando cuidarme últimamente Venga, dale Cuidarte con el trocito de tarta, hermano ¿Qué pita tienen esos pies de allí? ¡Mira, qué rico! Y, Ashley ¿Puedes quitarles un punto de vista sobre mi? Ahí voy a tomar la boda Estoy ahora Tú eres una deuda Real trooper No, 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 no No, 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 no Oh, suerte Mary ¿Qué estás haciendo? ¿Es que OK, hon? No, no No, no 45 Es que la hora No, no 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 Eso no ha sonado bien Que no te ofenda Maureen, pero voy a retrasar lentamente ¿Debería comprobar que ha pasado? Ah, que es una chica Habla como un tío Venga, vale No pasa nada Hasta la próxima Bueno, tampoco he marcado tan mal, eh Voy a la izquierda, pero... No he marcado tan mal Cuidado Vamos aquí Bueno, igual debería salir por el otro lado, eh No viene nadie, no viene nadie Y ahora cogemos esta carretera, ¿no? Que va hacia el norte No, esta no es No, esta va a darte un... Bueno, bueno, puedo atajar por aquí Y luego voy por aquí Me metí por donde no era Pero bueno, así exploramos, ¿no? ¿Habrá secretos? ¿Lugares donde puedas... Encontrar secretos o algo? Un cartel de ciervos Vale, voy frenando Coches Vale Yo me lo tomo en serio, eh Conducir Yo me lo tomo muy en serio Mira el lago, qué bonito, tío Las casas, qué bonitas son también Eh, estoy yendo por la mitad de la calle Cuidado Igual cada día tienes que entregar el correo Y vas conociendo a la gente Y vas desarrollando sus historias El juego... El juego no tiene una duración muy larga, eh El juego dura unas seis horas, si no me equivoco Vale Qué bien lo he aparcado, coño Perfecto Olé Esta es la 102 de Lake Road Espera, vamos a avanzar un poco Hay un paquete aquí Qué bien aparco Madre mía 200 de Lake Road Este es el peluchito 200, el peluchito Hay un gatito, gatitos Mira el buzón Qué bonito Qué bonito Les podría dar cariño Hay cuatro gatos Cinco gatos Soy repartidora Me llamo Meredith Weiss Señora, ¿Jenkins, verdad? Soy Meredith Meredith Weiss Weiss Genevieve Qué lindo Cualquier juego gana mucho más Y hay un gato 22 Es Meredith No sea que se lo aprenda más la gata Eh Bájate No corría a una persona mayor, coño Claro, la señora de los gatos Cómo podría olvidar a la señora Mildred Jenkins Se han multiplicado Eh, relájate tú ahora Que sí, que tengo un paquete Que sí, déjame trabajar Creo que es un oso de peluche Bueno, de qué te importa Te han pillado Es un peluche ¿Cómo? Un peluche es un mal sustituto Lo hizo a bien, está ocupado Bueno, me tengo que ir Bueno, estúpido Tengo que ir Rájate, querida Dile a Emily mi mejor Eh, habrá lugares así en el mundo Como este Ay, hostia ¿Y estos? ¿Me están esperando? Con toda la paciencia del mundo ¿Sabes? Ni pita ni nada Toda la puta paciencia del mundo Qué grande Vale, aquí tengo que entregar otro paquete Despacito, ¿sabes? Service Estamos en 300 de Lake Road Bueno, creo que es el último paquete Sí ¿Se lo puedo entregar a él? Directamente Ah, ella No eres Frank Menos mal No creo que el bigote me siente bien Soy Meredith Wise Haré las entregas de correo Una niña, loco Tomás es mi padre ¿Eso cuenta? ¿No eres un poco joven para ser mecánica? Bueno, no hay nadie mejor porque no hay nadie Directamente ¿A quién más se lo voy a llevar? No tengo otra opción Vale, gracias Ok Gracias, Lori No problemes, W Señorita Señorita W Que maja la gente, ¿no? Ojalá vivir en un lugar así ¿Hay un lugar así en el mundo? Gente, por favor De verdad, decídmelo ¿Hay un lugar así en el mundo? Quiero vivir en un lugar así Yo viajé a un lugar parecido ¿Vale? Al sur de Alemania Que se llamaba Schwangau ¿Vale? Donde está el castigo de Neuschwanstein Seguramente a algunos os suena Y era muy parecido, tío Muy verde Muy tranquilo Casas preciosas Gente muy afable y amable Pero sobre todo un lugar maravilloso Está en mi Instagram, por cierto Si entráis en mi Instagram Y me seguís En las historias destacadas En las historias destacadas Está mi viaje a Alemania Que creo que fue en 2019, 2020 Me encantó ese lugar Me encantó, tío Viviría allí, la verdad Ojo Aquí puedo entrar con el camión Hola, buenas tardes Espera, voy a dar la vuelta Para poder salir luego Joder, qué bien se me da esto Qué bien se me da esto Imagino que un leñador solitario No ve esto todos los días Así es, a partir de hoy Voy a traer yo el correo Una factura ¿Tienes que ocuparte de ella? ¿Tienes un buen día? Eso no suena a mí muy bien Me interesa saber qué es Qué asco Full leñador el tío, eh Con el gorrito, la barba La camisa de cuadros Yo me toco que iría hasta la próxima Creo que ese es el peor de lo que huele Qué feo son eso Es que no me parece Bien preguntarle, ¿sabes? ¿Qué es? O sea, no sé Podría haber indagado un poco, ¿no? En plan preguntarle Qué le pasa Por qué suena mal No sé qué Por qué huele mal Pero, no sé Me parece un poco feo ¿Dónde tengo que ir ahora? Ah, tengo que ir a la oficina, ¿no? ¿Puedo marcar el camino? Por aquí o por el otro lado ¿Dónde estoy? Es que no puedo mover el... Ah, sí puedo, coño Vale, por arriba Joder, cuánta madera cortada O sea, que no me parece bien ¿Sabes? No es mi puto problema Preguntarle Preguntarle ¿Qué le pasa a la carta? ¿Qué es? No sé No es mi puto problema ¡Eh! No atravieses mi camión, ¿eh? Un poco feo eso El camión no gira muy bien Podré bajarme y explorar a pie Ciervos Ha sido un poco falso Que el ciervo atravesase el camión Pero bueno Cuéntame más ¿Me interesa saber más? Mary Qué bonito Qué bonito Quiero vivir aquí Buenas, Herrier Esta es mi casa, ¿eh? My home Vale, pues supongo que tengo que llevar la tartaja esta A la oficina de correos, ¿no? Y acabamos ahí El agua podría ser mejor, ¿eh? Los efectos del agua y tal Podrían ser mejores Pero bueno Qué bonito, tío Es que es muy de Es muy de película este lugar, ¿no? Pero seguramente puede existir un sitio así Además, en el lugar de Alemania Que os digo Estaba rodeado por montañas Como aquellas del fondo Montañas nevadas, además Tío, qué bonito era aquel sitio Es donde está el castillo de Nonchbanstein Si entráis a mi perfil de Instagram Lo veis Y veis las fotos Hay como, no sé Hice como 100 En las historias destacadas Fue maravilloso, tío Ese viaje Es mi lugar favorito De todos los que he ido en el mundo Ese ha sido mi lugar favorito Voy a apagar Apargar aquí a la sombrita, ¿sabes? Acabar jornada Uf, qué hambre tengo En residencia de los Wise Martes noche ¿Hola? Hola mamá Me va genial Estoy bien Yo trabajo supongo que también Me va genial Me imagino Ah O sea, me enteré Antes cuando lo mencionó La mecánico Que el tío era su padre Tío Como está papá Debe ser rapidito También ¿Está? Y me cuerdas Mamá Quiero hablar contigo, coño Quedarte en casi ver la tele Quedarte en casi leer un libro No podemos ser más un puto snob Vamos a ver la tele Hmm Vamos a ver lo que está en la televisión De la noche Próximamente En Bon Appetit ¿Has visto a Henri? Sí, está en la cocina Unpackando la nueva tabla ¡Henri! ¿Quién me llamó? Risas enlatadas Cómo detesto las risas enlatadas En los programas Se lo juro En las series de comedia Y los programas de televisión Las putas risas enlatadas O sea, que te dicen siempre Cuando debes reírte Pero es que te lo dicen Tienes que reírte ahora Me toca los cojones, ¿sabes? Ay, pues hay que volver a entregar el correo cada día, ¿no? Y me imagino que se van desarrollando Las historias de los personajes y demás Gente, me ha gustado mucho el juego, ¿eh? Lo continuamos Decidlo vosotros, ¿vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!